Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video especial donde ahora en este preciso momento me encuentro ahora en la cima de Santiago, estamos en el Cerro San Cristóbal donde en esta oportunidad vamos a hacer un desafío aún mayor y vamos a tratar de volar el dron DJI Mini 3 Pro sobre la cumbre del Cerro San Cristóbal, ya chicos tenemos dron conectado, todo conectado así que 3, 2, 1, let's go chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Wow! Lo acabamos de conseguir, las imágenes aéreas de Santiago con este drone Mini 3 Pro de DJI. Logro desbloqueado. Y bueno amigos, ahí está entonces gran parte de la vista de Santiago de Chile con el drone DJI Mini 3 Pro. Una vista súper impresionante. Lo importante es que ya lo conseguimos. Logro desbloqueado. Y esperemos que en el futuro vayan teniendo más imágenes aéreas por todo el país, ya sea en el norte o en el sur. Porque para eso estamos, para conseguir imágenes aéreas recorriendo todo Chile. Así que esperemos que hayan disfrutado este video especial de NBC Televisión Chile desde el Cerro San Cristóbal. Si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. ¡Chau, chau!